Al frente de las instalaciones del canal 4RD, existió un espacio que se llamó Radioteatro al aire libre. Luego, en la década de los años 80, tuvo el nombre de Cineteatro al aire libre Don Paco Escribano, en homenaje al humorista y locutor dominicano Rafael Tavares Labrador. Inaugurado el 29 de julio de 1950, el Teatro al aire libre de Radio Santo Domingo abre sus puertas al público para ofrecer su primer programa. Desde Radiotelevisión Dominicana, la historia la contamos nosotros.